De mañana No están en vacaciones Me dicen Que algunos profesores se pusieron bravito ayer Por un comentario que hicimos Sobre la mentira del pato del ADP Después que soltaron a un muchachito de vacaciones Que le hicieron su fiesta Después decirle, no, vengan que la clase sigue Podemos hacer los comentarios luego de la exposición No, no, tenemos que presentar Vamos a ver Vamos a ver ha causado situación En todo el país Y por supuesto a nivel local Sócrates Mercedes Y Francis Rodríguez Luego de que la Asociación Dominicana de Profesores Llamara a iniciar Las vacaciones navideñas El viernes 13 De este mes y que el Ministerio de Educación Reiterara que las vacaciones Debían de iniciar El viernes 20, el día 20 Como estaba establecido, tienen otro programa Ya detrás, como está establecido En el calendario académico Hay una llamada Tenemos una llamadita ahí Buenos días Adelante 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 Y eso es un desafío De muchas malas palabras Muchas cosas sucias Muchos niños van La mujer robándose pan de canadillas María Rodríguez ¿Dónde es eso señora? ¿Dónde es eso señora? En la gastón de línea En el colmado paulino Gastón de línea En el colmado paulino Ella dice que Ella dice que Ella dice que hay una máquina Traga monedas Cuando se llaman La guada A Marina A María En la cara de medio ambiente Que vamos a ocuparnos de eso Gracias Gracias por su denuncia Muy amable En torno a la situación Que se ha presentado Con la ADP Y el Ministerio de Educación Y los días que han variado Del 13 al 20 Donde estaba establecido Que debía de terminar La docencia del año escolar Y la ADP Pues decidió que fuera el 13 En torno a esta realidad El presidente de la Junta De la Junta Regional Del 10 07 Del Ministerio de Educación Esto si está difícil Rafael Rosario Expuso su postura Tenemos las declaraciones De Rafael Soriano Presidente De la Regional 07 Del Ministerio No, no, espérate Hay que hay un fallo Ahí sí Sí, eso es 07 Postura que fue condenada ayer Por el presidente De la ADP Por no presentar La declaración Vamos primero Sócrates Mercedes Escuchar A ver la todita Vamos a escuchar Las declaraciones Del director Del distrito 07 Pero mi amor Permíteme Del distrito regional 07 No, no, no Eso es lo que estamos haciendo No, no, tú no me vas a dejar Yo estoy preguntando Que si vamos a ver eso primero Sí, mi vida Pero sí Y luego entonces Vamos a ver el 07 Anda la porra Por la mala Si se pone sensible Vamos a escuchar Las declaraciones Sí, vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Reprende ese espíritu Vamos, vamos, vamos Vamos La Dominicana de Profesores ADP Rechaza Las peregrinas Declaraciones Del presidente Y demás miembros Vamos acá Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Las declaraciones Del director Del distrito regional 07 Vamos a ver La tenemos Rafael Soriano Es que hubo que Hacen un fallo En esto Se emitió un documento Donde pondera Todo lo concerniente A lo que es La paralización De las docencias En las diferentes escuelas De la región Nordeste Específicamente La provincia de Duarte Y también La provincia Hermana Mirabal Nosotros Como junta regional Estamos totalmente En contra De la paralización De las docencias Al igual Que lo está La sociedad En más de un 90% Que repudia Ese método De trabajo Ese método De acción Que aunque es legal Porque los profesores Tienen el derecho A la huelga Es legal Pero no es justo Negarle Lo que es El pan De la enseñanza A los niños Más poseídos De la república Dominicana Fíjese Los nuevos contenidos Curriculares No se han podido Implementar Debido A esas situaciones De paralización Cada vez que se va a dar Una orientación A los profesores Con los nuevos contenidos Curriculares Hay paralización Hay bloqueo En ese sentido Y nosotros queremos Decir Que no se puede No se puede Seguir Dañando El futuro De los jóvenes En la república Dominicana Con paralizaciones Escolares Innecesarias Porque son Completamente Innecesarias No hay una situación De eventualidad Esto Estas paralizaciones Han tenido Un resultado Que no se ha podido Aplicar Las técnicas Pedagógicas Necesarias Para mejorar La eficiencia En las docencias En la república Dominicana Por eso estamos En los niveles Actuales Confrontando Con la Investigación PISA Que es una evaluación Comparativa De más de 77 países Del mundo Y donde Refleja Datos Específicos Y contundentes Que nos ponen A nosotros En uno de los Estándares Más bajos En la aplicación De la educación Muy bien Ahí tenemos Las declaraciones De Rafael Soriano Por eso es que Pisa no pisa Nos ha sorprendido Porque aquí En el set No sabemos Casi ninguno Que el señor Rafael Soriano Era presidente De la junta Regional 07 Del ministerio De educación Sería bueno Yo me enteré Yo me enteré No sabía Porque Es comerciante Para eso Que han cogido El 4% Mira también Tenemos También Sería bueno Invitar entonces A Soriano Que venga aquí Recuerda que La junta Tiene una 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 elección Que montar Pero le pagan Por eso O sea pagan Claro Es decir La junta Regional Te puedo decir Que tiene Los miembros Pero que se yo No hay que ser Maestro Técnico Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Las declaraciones De Sixto Gavín Presidente De la ADP De acá De San Francisco Vamos a ver Que nos dice Sixto La Asociación Dominicana De profesores ADP Rechaza Las peregrinas Declaraciones Del presidente Y demás miembros De la junta Regional 07 Del MINER En contra De la ADP Y del Magisterio Lamentamos Que el señor Rafael Soriano Presidente De la junta Regional Y demás miembros Se hayan prestado De títere De las autoridades Regionales Para desvirtuar Las justas demandas De la ADP Y De la comunidad Educativa Y nuestros aportes A la mejoría De la educación Dominicana Así como Desvirtuar Las reales Funciones De la junta Regional Que debe velar Por la administración Transparente De los recursos Del 4% Y para que Los fondos Descentralizados Lleguen Para la mejoría De los centros Educativos No hemos visto Pronunciamientos Algunos De esa junta Regional Ante las escuelas Con letrinas Con letrinas Y retretes De estar calados Sin baños Sin agua potable Sin energía eléctrica Sin libros De texto No hemos escuchado A esa junta Regional Pronunciarse Por la calidad Del almuerzo Para los estudiantes Ni para el pago A deuda De suplidores Ni ante el incumplimiento Del minero A las demandas Del magisterio Y la educación Fue por la ADP Y no por esa junta Regional Que la comisión De mantenimiento Del minero Hace meses Estuvo en esta Regional Supervisando Las condiciones De los centros Educativos Y a pesar De nuestros esfuerzos Aún no han cumplido Con los más De 40 Centros Detartalados En esta región Sobre eso Debería pronunciarse La junta Regional 07 Y no prestarse A respaldar Declaraciones Y acciones Politiqueras Y demagógicas De las autoridades Educativas Regionales A las que Les ha quedado Grande el cargo Y por ello No han resuelto Uno solo De las problemáticas De la educación Y la escuela Aquí estamos Los maestros Y maestras Hoy Como héroes Y heroínas En todos los centros Educativos Como siempre Dando la cara Y de frente Y apoyando al pueblo En una educación En la lucha Por una educación De calidad De mañana Declaraciones del presidente De la junta Regional 07 Y asisto Gabin Donde defiende La posición De la ADP Lógicamente Y del trabajo Que han realizado Toda la vida En favor De los estudiantes Del magisterio Del sistema educativo Sabemos que Una de las cosas A mi lo que me gustó Fue escuchar Al señor Soriano Hablar de la prueba PISA Y la evaluación De su concepto educativo Si, si Me fascinó Ver su punto Pero lo que hay que decir Muestra las imágenes Muchachos De las aulas Muestra las imágenes De las aulas Por favor Para que ustedes vean Lo que nosotros Advertíamos aquí ayer Ahí no hay Ni un solo estudiante Lo que significa Que tanto el Ministerio De Educación No, eso fue ayer Mira los profesores Como tanto Están reunidos ahí Porque no había estudiantes Porque no van a ir Los estudiantes Incluso Los colegios privados Los colegios privados Están llamando A que si los padres Quieren Oigan esto señores A que si los padres Quieren Que envíen a sus hijos Esta semana Para reforzar Mi once hijo Yo no lo envío Qué relajo es esto Mira es cierto Qué relajo es esto No me tiene patas De parte de la ADP Y del Ministerio De Educación Después que dan vacaciones Entonces hay que llamar A los estudiantes En esta cultura dominicana No por Dios Mi once hijo Yo no lo envío Estamos en Navidad Para un poquito No, no, no Y lo que hay que ver es A lo que hay que ver es Si esa extensión Por ejemplo De una semana más Implica Implica Almuerzo Porque esa parte Hay que investigarla Si esta semana Se está pagando almuerzo No, no, no No se está dando ¿Seguro? No, no, no Mira Si no hay almuerzo Entonces si quiere decir Te lo digo Te lo digo Que hay una decisión Del gobierno Es sorprender Te lo digo Porque Tengo allegados A la gente de cocina Y no están No están haciendo la escuela Mira, conforme Al artículo 105 De la ley generada De educación 6697 Las juntas descentralizadas Son órganos De gestión educativa Que tendrán como función Velar Por la aplicación De las políticas educativas Emanadas del Consejo Nacional De Educación En su ámbito De competencia En este caso Serían en el distrito 07 ¿Y cómo es eso? Claro Pero yo Sinceramente Yo no había visto Y me cuesta el señor Soriano Pero yo no había visto Ninguna inquilidad O Yo tampoco Participación de él Mira esto La descentralización Se realiza En la estructura Administrativa Ahora no va a ser Un programa jurídico Con relación Porque eso no es Lo que estamos tratando No, pero Ese no es tema esencial Yo no entendía Porque cuando tú dices Junta Cuando tú dices Distrito Distrito 07 La Junta Regional 07 Creemos que es Albania O es la otra No, Juntas Regional 07 Eso es Viniendo Viniendo al tema Que aquí se esté Dando de noticias De las juntas Distritales O regionales Yo pienso Yo pienso Que La situación Que se está dando En El Miner Entre Miner Y La P Fue más parte De la Cháchara A que nos tienes Acostumbrados En la República Dominicana Estos enfrentamientos Entre El Ministro de Educación Cual que sea Y la ADP Quien que sea Que la esté dirigiendo Son eviternos En la República Dominicana Y lo que hacen Es ocultar El tema esencial El tema esencial Es que nosotros Tuvimos una pésima evaluación En las evaluaciones Que se hicieron Por el proyecto PISA De que nosotros Estamos recibiendo Un 4% O invirtiendo Un 4% En la educación Que nos está dando Los beneficios Que tienen que dar De que hay un sindicato Que ha demostrado Que su interés primario Son sus afiliados De que hay un gobierno Que ha demostrado Que el interés De inversión De su 4% Estriba En las ganancias Que puede conseguir Por las escuelas Que se mandan a construir En que no hay Un movimiento De la sociedad Para saber Que hay que transformar La forma En que está Estructurada La currícula En la República Dominicana En que hay que realizar Una jornada De capacitación De los profesores Para los fines De conseguir Una transformación En que nosotros No tenemos Un plan De desarrollo Como nación Que le diga A los encargados De educación Cuál es el tipo De formación Que tienen que recibir Los escolares Que visitan Las escuelas Públicas Y privadas Porque el problema Es que nosotros Estamos Realizando Un sistema De educación Rutinario Quizá para Personas Que se vayan A quedar En esta media Nosotros tenemos Que preparar Personas Para un mundo Globalizado Con competencias Diferentes A las que se han Estaban enseñando Para personas Que van a emigrar Y para El futuro Que nosotros Visualizamos Para la República Dominicana Lo esencial Es eso No es Esta chachara De que si siete días Si o si siete días No Porque eso No va a contribuir En nada Censurable Que se haya hecho eso Desde todo punto De vista Demuestra una improvisación Terrible Y la lucha de interés Que existe Entre el gobierno Y el MINER Pero La cosa hay que ver Un poquito más para allá Mire señores Me están informando Aquí una fuente Del Ministerio de Educación Que en el caso De Félix Rafael Soriano Él es el presidente De la Junta Pero que él es Un representante Empresarial Y que su cargo Es honorífico Incluso me pasan aquí Todos los miembros Está Ramón Antonio Vicioso Que es el tesorero Es un representante De la Iglesia Católica Mariel Santos Mora Que es la secretaria De la Junta Que es la directora regional También está Pedro Ramírez Martínez Eso es Entidades de Ciencia y Tecnología Nelson Antonio Paulino Representante de la TMAE Ramón Vladimir Ramos Representante de Instituciones Culturales Y así sucesivamente Luis Rafael López Director Distrital Loreny Gutiérrez García Representante Estudiantil Y Carlos Aquino de Lorbe Representante de la Iglesia No Católica O sea que está Esa Junta De ser así Retrato lo que digo Eso está bien Representante de diferentes sectores Y en el caso de Rafael Soriano Entonces representa La parte empresarial Con una Con un cargo honorífico Excelente De ser así Hay que resaltar Gracias Gracias La labor que hace De manera desinteresada En favor de un sector En este caso El sistema educativo Mira El tema acá Es La suspensión De siete días Que se le quitó Al calendario escolar Ciertamente Que se supone Que se supone Que debe de tener En lo que tiene que ver Con el conocimiento Que debe de tener Un estudiante Sería mucho Que desear Irnos más allá Ahora bien Sí Ciertamente Ha sido Un nivel De irresponsabilidad Mayor Ciertamente Tú dirás Bueno Siete días No ponen Ni quitan Ni te va a preparar Un muchacho Para nosotros Aportar A esos resultados De manera Aportar de manera Positiva A esos resultados Que Desastrosos Que tuvimos En estos días Pero por Dios Tú no puedes tener A una asociación Dominicana De profesores Donde te dice Que te van a suspender La docencia A un ministerio De educación Que te dice Vamos A hacer algunos acuerdos Entonces Viene La ADP Que por eso Fue supuestamente Que el ministerio De educación Dijo No nos vamos A reunir Porque incumplieron El acuerdo Y suspendieron Docencia En San Francisco De Macorís Y no recuerdo En otro pueblo Pero que pasa También hay un ministerio De educación Irresponsable Que no cumplió Los acuerdos En principio Que se establecieron Que por eso Son las demandas Y la suspensión Y ahí a tú Paralizar la docencia Una semana completa Mira donde nosotros Estamos Me va a matar Mi hermana Mi hermana Que es maestra Me va a matar Con esto Pero deberíamos De contarle Esa semana De trabajo A los profesores Que están incluidos Me van a odiar Mira donde nosotros Estamos Yayan Y Sócrates Y Carolina En materia de educación Hay una planificación Que se hace El ministerio De educación Tiene Una planificación Hecha La pasa A la ADP La ADP Tiene la planificación De llevar a cabo Eso planificado En materia educativa Horas Ecolares Y una serie de cosas ¿Tú sabes cuánto se cumple? El 71% No se cumple De lo planificado El 71% No se cumple De lo planificado Eso es una locura Eso es una locura Total Entonces Que se dejen De estar buscando culpables Y asuman La responsabilidad Todos Nosotros como pueblo Tenemos que asumirla Los profesores Como profesores Y El ministerio Como ministerio Que lo que ha hecho Es politizar Ese ministerio Que debe ser Prístino Que debe ser sagrado Porque la educación De un pueblo Es sagrada Y la han cogido La han cogido Para ser presidente Y para ser candidatos Eso es lamentable Entonces Eso Con el 4% Que le cuesta sangre A este pueblo Que le cuesta de todo Empeñando las generaciones Que vienen Y también Lo más grave No dándole el pan De enseñanza De calidad A esas generaciones Que vienen subiendo Somos todos Responsables De lo que está pasando ¿Cómo es posible Que el 71% De lo planificado No se ejecute? Hay que indicar Hay que indicar Y esto es un llamado Especial Tanto al ministerio De educación A cumplir Con los pactos Que llega Con el ADP Pero también Al ADP A deponer Un poquitico La actitud De guerra Yo he oído Hablar de los pactos Pero se sabe Que fue lo que se pactó Ellos siempre Lo dicen ahí Lo que pasa Es que entrar En esos detalles Tendríamos que durar Aquí dos días Hablando de De las demandas Entonces ¿Qué es lo que nosotros Queremos llamar La atención Del ADP? Es a deponer Un poco Las actitudes Los estudiantes No pueden salir Perjudicados No pueden salir Perjudicados Y por eso Yo digo Que hasta que No sancionemos Hasta que no Comencemos a sancionar No sé de qué manera Si descontándole Los días Que no laboran Porque no podemos Llegar a esos niveles De relajo El ADP Va a hacer elecciones Y tienen que utilizar Los días de clase Ellos no pueden votar Sábado ni domingo Tienen que ser Día de clase Tienen reuniones Y tienen que hacerlo Precisamente Día de clase Si esto Dice que eso está Dentro de 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 sus derechos ¿Verdad? Pero ¿Por qué tienen que hacerlo Independientemente De que esté dentro De sus derechos? ¿Por qué no se pueden reunir Un sábado? ¿Por qué no se pueden reunir Un domingo? Ah, porque entonces Tienen que dar clase Esa es la obligación Yo entiendo Que debemos Descontarle A los maestros Pero no solamente A los maestros Sino también A los médicos Que están nombrados En los hospitales Y que no van Y que se van Para sus respectivas Clínicas Y que se olvidan Del derecho Que tienen los pobres De recibir la salud Hasta que no comencemos A sancionar Como dijo Juan Pablo Duarte Hasta que no se Castiga A los malos Dominicanos No puedo decir eso Miren Déjeme decirle una cosa Ah, pero entonces Si no castigamos No vamos a llegar A ningún lado nunca Nosotros Ah Que supuestamente Somos comunicadores Y que tratamos De orientar A la gente Con relación A estos temas Nos estamos olvidando De una parte Esencial Dentro de este concepto Un actor esencial Que es el alumno Yo pienso Que una de las cosas Que Uno Debe de lamentar Yo me arriesgaría A decir Que El 95% De los estudiantes Están contentos Con que se haya paralizado El 13 Y si se hubiese paralizado El 6 Estuvieran más contentos Todavía Porque Perdón Perdón Porque No hay No, no Lo que quiero decir Es que no hay En el estudiante Esa A lo que tú Y le iba a decir Traidor Ahora Los mismos Profesores Y cualquier rama Del saber Recibe Un sueldo De menor calidad Que el que recibe Cualquier canchanchan De un político Que se lo lleve Cuando tú cobras Y no trabajas Sí Y cuando tú también Coges un ministerio Para nombrar gente Que son de tu entorno Y le ponen Sí, pero la diferencia Es que a un médico Le dan 50, 60 mil pesos Y a uno de ellos Le dan 150 mil Entonces renuncias Si a ti por ejemplo Te pagan para tú Ir a atender a los enfermos En un hospital Y no vas Eso es traición A la patria Tú no puedes renunciar Porque tú vives de eso De lo que se trata Es De lo que se trata Es ¿La botella entonces? No hay ninguna botella Ellos están haciendo un trabajo Dentro de un sistema político Que prohíja Y que permite eso Porque el problema Es que hay incumplimiento De ambas partes Y nosotros Lo que no debemos Es mirarlo De un solo lado Hay reivindicaciones Que son eternas De parte de los maestros Que yo supongo Que no se cumplen Y si está mal Que ellos utilicen A los estudiantes Como punta de cañón Para eso También está mal Que el gobierno Se comprometa Con ello Y que no le cumplan Con sus reivindicaciones Porque de eso Es que se trata la vida Todo el mundo Tiene derecho a progresar Quiere progresar Está mal Que se tome A los estudiantes Para su sacrificio Pero también Nosotros debemos Mirar ¿Qué está pasando En la escuela? ¿Por qué Nuestros hijos Nuestros niños Las personas que están En la escuela Se alegran Cuando no hay clase? Eso ha sido siempre Cuando yo estaba En el liceo Y tocaba esa campana Yo salía Todo el mundo Salía goceando Yo no creo Que eso sea una cuestión De interés futuro Tenemos aquí Algunos de los puntos Más relevantes Que están en discusión Entre la ADP Y del Ministerio de Educación Vamos a ver Se buscan acuerdos Para la regulación De la tanda extendida No sabemos Con cuáles elementos Ellos buscan Que se regule O sea Que hay que variar O que hay que regularizar Nos dice Que es básicamente El contenido Hay una preocupación Por parte de la ADP Y de muchos maestros De que los muchachos Tienen una tanda extendida Y ya las una Las dos De la tarde Ya los maestros No encuentran Que hacer Y aquí tenemos Al director De artes Acá Que decía Bueno Los muchachos Que están buscando Que la escuela De bellas artes Llegue a las escuelas Que el deporte Y todos esos Esos aspectos técnicos Y deportivos O sea Tenemos ocho horas Con unos muchachos En los centros educativos Pero con un contenido Que tal vez no es El más indicado Para todas esas horas De clase Buscar una solución Conjunta Para prevenir conflictos En los planteles educativos Conflictos quiere decir Que ellos no peleen O que no peleen Ellos mismos Escucha este punto Realizar un tribunal Para Vamos a ver Un tribunal Para la carrera docente Y la convocatoria Por parte del ministerio A realizar Nuevos concursos De oposición Que es uno de los temas Adelante 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 Buenos días Adelante Muy amable Adelante Gracias En ese mismo orden A todos los programas Oye Déjame decir Que principalmente Los colegios Les cobran Todos los días Que no van a clase Llámese ahora Vacaciones Y lo más bonito Que las guagos Yo tengo un nietecito Que le tienen con las guagos Que son dos mil pesos Pero quieren cobrarles Lo mismo Sin dar el servicio Porque están ahora En vacaciones Y porque ¿Qué ustedes dicen Sobre eso? ¿Eso está bien? Gracias por su participación Otro de los puntos Cerrando ya Porque como estamos haciendo No hicieron una pregunta Por ejemplo Con relación a La gente paga los meses De la guagua Por ejemplo Entonces ahora en diciembre Hay una cantidad de días En la que yo no participo Vamos a poner unos 15 días Más o menos Y se la cobran igual Creo que es incorrecto Claro No Porque en ese caso De lo que se trata Mirándole Tratando de buscarle Una salida jurídica Conflicto Que se lo puedo decir Después entonces Aló Buenas Buenos días Adelante Adelante Buenos días Oye Sócrates Y demás Adelante En esos días Yo participé En una En un pasadilla Que tenían En la En la escuela Padre Avera Andas Yo me voy a en los rieles Ok Y Le hicieron Para hacer un pasadilla Junto Los hijos Y los padres Yo quisiera Que ustedes Hubieran visto Los niños Todos Solos Porque los padres No lo acompañaron Hubiera un niño Que lloraba Cuando veían Que su compañero Iba con los padres Y ellos no Ellos iban solos Ahí Entonces Le hacen Mucha Que yo he participado Porque Tengo amistad Y ahí Y cada vez Yo voy a ayudarle Y cada vez Hacen Reuniones Invitan a los padres Los padres No van ¿Qué pasa En eso? Los padres Son La mayoría Que tienen culpa No se apuren Van y tiran Los niños Allá Esa escuela Y a ninguna De las reuniones Que lo invitan Van Para nada Como que los profesores Son los únicos Que tienen que ver Hay niños Que se portan Que parecen caballos Parecen animales Eso no tiene Punto de comparación Pero si van Yo presencié Por dos ocasiones Padre que van Si le pasa algo A uno de esos niños Le bucean a esos profesores Unas palabras Unas palabras Que eso no tiene Sí es verdad Gracias por Muchos niños Se portan de mal Gracias por Sí Es un tema Muy importante Que se da mucho Y que tiene que ver Con el compromiso Que tienen que tener Los hogares O los padres En la formación De lo que se trata De lo que se trata Es que nosotros Tenemos demasiados Hogares Monoparentales Y tenemos Un padre Que tiene la necesidad De salir A ganarse Pan para mantener A sus hijos Entonces Eso crea Una situación Que no está Regida por el gobierno En otros países Si un niño Por ejemplo No va a la escuela Mandan A averiguar Donde su papá Porque ese niño No fue a la escuela Y si el padre Tiene responsabilidad En eso Entonces se toman Las consideraciones Del lugar Aquí en la República Dominicana No pasa eso Con relación A la otra pregunta Que nos hizo la dama Sucede esta situación Usted tiene una guagua Para adquirírsela A un colegio Usted no puede Generalmente Yo pienso que no lo deben hacer No lo contratan Por la cantidad de veces Que tú vayas Sino que lo contratan Mensual Porque no tendría Sentido Tienes Esa variación En el cambio Que si se llamaban Cinco Te van a pagar Cinco Generalmente Lo que se contrata Es por un tiempo Igual que los profesores Igual que los profesores Resaltamos los puntos Hemos estado haciendo El debate Pero para que la gente Sepa Cuál es el conflicto Hablamos De los concursos De los maestros Que se haga una evaluación Evaluar el contenido De la estanda extendida Los sueldos De los maestros Hacer una evaluación En lo que tiene que ver Con el sueldo Crear un tribunal De la carrera docente Ahí no se ¿El sueldo de los maestros? O sea Evaluarlo Ver que No especifica Que es de un aumento Otro de los aspectos Es Pero son los mejores Son los que mejor ganan Nosotros hablando De este tema Le cargamos el dedo Solamente El dado El dado Perdón Gonzalo Le cargamos el dado Solo a los maestros Y a la ADP Y al Ministerio de Educación En mucho menor grado Ahora bien Los padres También tienen un nivel De responsabilidad Importantísimo ¿Por qué? Porque como dice esta dama No van a las reuniones Es obligado Que tienen que ir Hasta a las actividades De fin de año ¿Ustedes saben por qué La mayoría de padres Protestan? ¿Ustedes saben por qué? Porque no tienen con quién Dejar los muchachos No es porque Van a dejar de recibir El pan de la enseñanza No es por eso Es porque nos llaman Y nos dicen Ahora con quién Yo voy a dejar A los muchachos O sea Hay que ser Un poco más sincero Ser más honesto ¿Realmente le preocupa A los padres Que hayan siete días Sin recibir docencia? ¿O solo le preocupa Que no tienen Dónde dejarlo? ¿Qué tú dices? Lo que tienen Poder comida en su casa Sí porque Son cinco días Si la preocupación es esa O porque no cuenta Con quién dejarlo Por favor También Es un problema social Tenemos otra llamada A los buenas Buenos días Más estamos nosotros Aquí preocupados Por eso que ellos Adelante Buenas Buen día Adelante Miren mi amor Con respecto a esta parte De la última semana De los 20 Ajá Los maestros Fuimos llamados Convocados por la DT A que termináramos El calendario escolar El día 20 Ajá Entonces Al día 20 Asistimos todos A los 20 Los padres No enviaron A sus alumnos Ahora bien En dado caso De que hubiesen Llegado a los niños ¿Qué se le iba a dar A esos estudiantes Hasta el horario De las 3 o 4 de la tarde Cuando no les llegó La merienda? Así es No les llegó El almuerzo? Así es A esas personas No se sanciona Solamente hay que Sancionar A los maestros Sí Le quieren cargar El dado No, no, no Yo no sé Que estamos De acuerdo Nosotros Quiero investigar No, no, perdón Quiero investigar Todas las causas Que están ocurriendo Antes que Perdón Eso es lo que estamos Diciendo Que ha habido Una falta De coordinación Entre la DP Y el MINER Que si El MINER No manda Hay que sancionar A los maestros Quitándole una semana Sí, sí Hay que quitarse ¿Y a quién Vamos a ¿A quién Lo van a A quién Le van a A sancionar Sí, déjeme Déjeme explicarle algo La semana pasada ¿Qué desearía Para que me responda Esta pregunta? La semana pasada Llegó el almuerzo Y la merienda Se fueron Porque si la semana pasada Llegó Lo lógico Es que esta semana También llegara Ahora Hubiese sido Un gran problema Un gran problema Que en el día de ayer Se mandara a preparar Toda esa comida Y que no fueran Los estudiantes ¿Y qué hacemos Con toda esa comida? ¿Y qué hacemos Con ese dinero? No se pierde ¿Tú estás seguro Que no? ¿Pero qué hacemos Con eso? Bien, vamos Si no está planificado Es que no debió Ponerse en juego Esa semana de clase Independientemente de Claro Sobre todo Por diferencia Entre un sindicato Y una parte del gobierno Que no tienen Un real interés Por el desarrollo Es un choque de fuerza Al final Sí, exactamente Eso es lo que Estamos viendo Y quiénes salen Perjudicados La familia Salen perjudicados Y salen perjudicados Los estudiantes Ahí es que tenemos Que resolver ese problema Y los padres Que asuman el rol También Y el nivel De responsabilidad No es solamente ¿Con quién voy a dejar Los muchachos? O el tema De que ciertamente Les preocupa la educación O el contenido Que se está recibiendo En las escuelas Yo te pregunto a ti ¿Tú crees que a los padres Les importa mucho Lo que se están recibiendo? Muy poco Lo que tiene que ver Con la docencia ¿Les importa la prueba? Pisa lo dicen Por el escándalo Eso que ha sucedido Evidencia la debilidad Precisamente Del sector educativo Pero claro Y evidencia La falta de disciplina Y sin disciplina No se pueden alcanzar Altos estándares educativos Pero esos maestros Por ejemplo Que hoy se están quejando De lo que yo estoy diciendo Aquí de descontarle Son los que se quejan También cuando van al hospital Y no encuentran El médico Que tiene que estar ahí Porque eso es lo que Nosotros estamos diciendo Que a una gente Que le paguen por estar En un lugar Tiene que estar En un lugar El legislador El funcionario El que gana sin cobrar Que si tú vas a un banco Tienen que te pregar Todo a todo Tú sabes que tú necesitas Aquí para trabajar En una entidad bancaria Del estado Las cartas de un gobernador Pero porque Cuando tú te pelas Las pestañas preparándote Tienes tú que buscar Carta de funcionario Bueno Eso Yo no sé Yo no he aplicado Porque a ver A ver si todas las personas Tienen que Todo Todo ¿Qué es que se viene De un partido Para poder trabajar En el estado Entonces ¿Qué te dice eso? ¿Qué es el sistema Completo Que está dañado? Hay que ver el currículum Vamos a Vamos a Una carta Donde gobernamos Por favor Vaya la guada Bueno Esto está caliente Con el 2309 Que nos dice Hola ¿Cómo están todos? Estamos muy bien Gracias por escribir José Hernández Que nos decía Que Que no hubo Casi publicidad Pero que él lo pagó Aunque él sacó la suya Aunque él sacó la suya Exactamente Él está defendiendo a los otros Correcto Esther del Madrigal Nos dice Buenos días ¿Dónde es que uno Ah ya les respondimos a Esther Dania de la urbanización Los maestros Nos dice Dania Urbanización Los maestros Abajo Pasaron ya la vacación Buenos días La clase Pasaron ya la vacación Bueno Ya dice que arrancó eso Manolo Geraldino Vamos a ver Que nos dice Manolo Buenos días ¿Cómo está el mercado? Mira cómo está el mercado Es un surco de hierba Lo que está en la azotea Bueno ¿Cómo así? No entendí Colaborando con el medio ambiente Países como México y China Lo están haciendo Aquí de manera natural Samuel Núñez Hola Buen día Dice Es que antes Un profesor era por verdadera vocación Pero hoy en día Son profesores por un buen sueldo Y una visa Si ustedes se dan cuenta Las vacaciones de ellos Son para Estados Unidos Todos los maestros Tienen derecho Tienen derecho Tienen derecho Tienen derecho Es importante que cumplan con su función Claro Pero que le descuenten Que le descuenten esta semana Veo que hay un sentimiento De denigrar al maestro No, no, no Tienen derecho Tienen derecho Continuamos Pero también hay que decir la verdad Buenos días Desde hace muchos años La corruptela Es tal que nuestros estudiantes Nos sienten en un por ciento Muy elevado Nos sienten Vamos a darle un poquito La música Nos sienten en un por ciento Muy elevado De interés por estudiar Ya que ven Que no importan Los títulos adquiridos Pero hay un grupo Muy grande Agregado a los políticos Que se benefician tanto Que se benefician tanto Y sus entradas Y sin ningún esfuerzo Están por encima De cualquier profesional Sin hablar de lo que vienen De los países cargados de dinero No justifica Pero carajo Claro que sí se justifica Porque se supone Que cuando tú estudias Es un mal ejemplo El estudio Es una forma de movilidad social Cuando una familia Hace un sacrificio Para que un hijo se gradúe Es para tratar De sacar y de la miseria Y de movilizar Pero hay un concurso Lo que tengas tú que andar Atrás de un funcionario Por Dios Como hicieron a Carolina Pero también hay un concurso Jamás Tienen que pasar el concurso primero Y Belice Pantaleo Vamos a ver que dice Buenos días jóvenes Feliz día Felicidades Feliz Navidad No me le de café ayer ya No El 2254 Ni Alex ni Sócrates No tienen conocimiento De municipalidad No pueden hablar ¿Y quién lo nombró usted? Evaluador de la municipalidad Pero yo todavía Cuedo someterme humildemente A un diplomado Que usted me dé Un tribunal de municipalidad Vamos a crear Para que lo nombró usted Evaluador de la municipalidad El 2309 nos dice ¿Qué es esto? El 2309 desde Estados Unidos Nos pone hola Mándanos un comentario Para saber qué piensa y opina La gente se quiere Estirando al otro Muchas gracias Vamos a una breve pausa Bueno Tenemos música y canto Y no se muevan Esto es de mañana Lo mejor que hay en la televisión